Bueno, antes de todo, buenas noches. Sí, efectivamente, en el día de la fecha, estamos implementando un operativo de control interfuerzas. Bueno, como se podrá apreciar, se está trabajando en forma conjunta desde lo que es policía de la provincia a través de la comisaría local, con el apoyo de personal policial de la comisaría de General Cabrera y de Carnarillo. Está colaborando también lo que es patrullas rural sur, los cuales están instalados en los caminos rurales aledaños, Policía Federal Argentina, División Aduana Dependente de AFIPA aquí General de ESA, Seguridad Ciudadana Municipal y Policía Caminera. Bueno, si bien estos controles se van a ir haciendo, a fin de poder contrarrestar lo que es el posible accionar delictivo y o contravencional que se viene dando a nivel general, es que a través de la iniciativa que sale en conjunto entre las diferentes fuerzas y la Mesa de Seguridad a través de los municipios, es que se ha dispuesto a implementar estos controles, los cuales se van a llevar a cabo de forma sorpresiva en diferentes días y horarios en todas las localidades de la región. No hay un día específico para cada lugar. Esto, como vuelvo a repetir, el fin que tenemos es contrarrestar el posible accionar delictivo. Por lo tanto, cada una de las fuerzas interviene acorde a su competencia, a su competencia jurisdiccional, y de forma conjunta lo estamos llevando a cabo. También tengo que informar que en zona urbana están trabajando lo que es las tres brigadas de investigaciones, realizando tareas inherentes a su especialidad, tanto de policía de la provincia como fuerza policial antinarcotráfico, las brigadas de civil y Policía Federal Argentina. ¿Funciona esto de trabajar en potencia, en fuerza? Totalmente. Es muy importante. A ver, aclarando que estos controles son netamente preventivos y dinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Como dije anteriormente, no se realizan siempre en el mismo lugar. O sea, a ver, si bien aquí en Generaldeza normalmente se instalan en este lugar es porque cumple con las condiciones de seguridad vial, tanto para el usuario de la vía como para el personal que está trabajando. Independientemente de eso, no va a ser siempre al mismo horario en las otras localidades. El horario va a cambiar y, como dije anteriormente, va a ser sorpresivo. La idea de esto es tratar de abarcar la mayor cantidad posible en la unión de la fuerza y de esta forma poder enfrentar más que todo lo que es los delitos complejos o lo que se denomina crimen organizado, teniendo en cuenta que la Ruta Nacional 158 es una arteria de circulación muy importante, tanto de uso nacional como internacional. Y es ahí por eso que la importancia de poder trabajar tanto fuerzas federales como provinciales. ¿Cuáles son las infracciones más comunes que se detectan en estos operativos? ¿Falta de documentación? Entre otras cosas, ¿no? Dependiendo y generalmente sí. Son infracciones a lo que es la ley provincial de tránsito, infracciones al código aduanero y infracciones a las ordenanzas municipales de seguridad vial. Bárbaro. Bueno, ¿algo más para decir? No, hasta el momento se viene desarrollando con total normalidad y, bueno, vamos a continuar durante un lapso bastante prolongado. Gracias, eh. Por favor, que tenga buenas noches. Bien. El trabajo, entonces, allá está el personal de tránsito también, en la ciclovía. Bueno, y sobre Ruta Nacional 158, las demás fuerzas, eh. Bueno, y sobre Ruta Nacional 158, las demás fuerzas, eh.